Gracias güey, gracias por invitarnos, felicidades por los 150 programas, buenos 150 episodios Muchas gracias Y no, pues nada, al contrario que estamos para tus órdenes Un gusto, ¿no? Es un buen número, es un buen número Y gracias por la invitación y aquí estamos para contestar que todo, ¿no? Todo lo que la gente quiera saber sobre Batallas Canábicas 5 Aquí estamos para que la gente no se quede sin ninguna duda Y termino de convencerse de acompañarnos el 16, el 17 a esta fiesta de barras en México Perfecto, bueno, pues oye, muchísimas gracias a vosotros por aceptar Por querer venir aquí a charlar además en este momento Hombre, 150 es un gran número, pero esto será todavía un mejor episodio Haremos más grande el episodio que el número seguro Así que nada, decirte también que ahora que has dicho lo de las comparaciones Con el de la comida y con tal, con el asesino guapo Ahora que lo has dicho, creo que el chat seguramente cuando se estrene esto Empezará a hacer comparaciones a raíz de esto Así que no me hago responsable de mi público, no me hago responsable Ya que hacemos, güey Es cargado de la P, no creo, es correcto Qué barbaridad Bueno, nada, pues ahora empezando un poco con esto, con el evento Que es sobre todo el tema del que venimos a charlar hoy Habéis sacado, primero que todo, el tráiler que sacasteis es una locura Lo estuve reaccionando en mi otro canal y la verdad que vamos De hecho, desde aquí a todos los que no hayáis visto el tráiler de Batallas Canábicas 5 Miradlo porque creo que es de los mejores anuncios Que se han hecho en cuanto a esta disciplina, al menos que yo haya visto en español Y hace nada, habéis sacado ya el cartel con todas las batallas Con todo confirmado, ya está todo al aire para que todo el mundo lo pueda ver Entonces, bueno, antes de nada Felicidades por el señor eventazo que se viene con Batallas Canábicas 5 Y segundo, ¿creéis que es vuestro mejor evento hasta la fecha? Sí, sí, primero, bueno, precisamente el tema del visual Llevamos desde el evento pasado queriendo hacer las cosas de otro nivel A cuestión de la manera en que estamos presentando nuestros eventos Porque desde ahí queremos mostrar que nos estamos esforzando por dejar huella Sin duda es el evento que más renombres tiene Que más nos ha gustado Por ahí sabemos que podríamos haber hecho una o dos cosas Para tener un upgrade más alto del mismo cartel Pero que sin duda lo que está y como salió Estamos muy satisfechos con la planeación que hicimos desde enero Porque esto, digo, las situaciones se nos han ido dando a que se va acomodando todo Y llegue como en el momento más exacto Pero la realidad es que este trabajo y el cierre de las batallas, los cruces y demás Viene desde finales de año o principios de enero Y es una planeación que hemos venido trabajando bien A la par hicimos estilo Toluca hace un par de meses Y tenemos ya también el proceso para fin de año Entonces, eso es un poquito lo que pensamos Porque sí sabíamos que podíamos armar algo muy fuerte Pero lo que es el Toño y yo principalmente con el Juan Hablamos sobre el qué podemos aportar a la escena El cómo podemos dejar una huella Más allá de que si la liga o que si el país O sea, realmente nosotros como batallas canábicas los tres Lo que hemos decidido es, como fans primeramente Poder marcar algo que hayamos dejado en la historia del Battle Rap Bueno, ¿tu Toño quieres agregar algo? No, nada, ya lo dijo todo Sí, definitivamente Hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo Dando datos de calidad edición a edición Y pues es la meta Es la forma en la que aportamos Haciendo que todos subamos el nivel Es la única forma Que esto sea cada vez más homogéneo Y muy pronto lleguemos a ver esos cruces internacionales Que pues todo mundo ya se está Se está lamiendo los bigotes por ver, ¿no? Yo es que además, yo os digo Sin tanto conocimiento Que siempre lo digo Pero todavía no me considero Ni mucho menos un experto en lo que son batallas quitas Pero sí que es verdad que de otros eventos que he visto vuestros Creo que lo que es el nivel Después de la batalla, de las barras Y todo lo que se hace ahí Ya habíais tenido eventos con muchísimo nivel Pero sí que creo que este Seguramente a la espera de cómo acabe siendo, ¿no? Lo que es el cartel de los nombres Sí que seguramente es el más impactante ¿Sabes? El más, bueno Todo lo que hay ahí, prácticamente toda la lista Es una locura O sea, individualmente Cada batalla podría ser un cabeza de cartel Prácticamente ¿Sabes qué? Creo que es una gran diferencia Perdón, Tavo Que ya se Ya como liga Ya se pagó piso, brother Para que ya nadie Venga a dudar Que es una gran plataforma Batallas canábicas Y que no puedes perder aquí Porque te va a ver todo el mundo En Batallas canábicas 3 Tuvimos ahí Algunas batallas con un par de Stumbles, güey De gente con nombre muy importante Pero que no llegó Confiando en que Batallas canábicas Se estaba convirtiendo en una En una liga top De México Y pues sí sentimos que Que llegaron Como A medio gas También en Batallas canábicas 4 Al inicio del cartel Tuvimos por ahí Algunos participantes Con un par de Stumbles Pero justo ahora Entre todos Como dice Tavo Desde enero Que se empezó la planeación Buscamos Ayer lo decía Tavo Gente que estuviera En su momento Entonces Todos los nombres Que ve la gente En el cartel Son nombres que saben Perfectamente Que batallas canábicas El día de hoy Ya es una realidad Que van a estar En los ojos del mundo Y que sin duda Son batallas Que van a mover El ranking Entonces Yo creo que eso Es algo Muy importante Y por lo cual Creemos que Definitivamente Es nuestro mejor Nuestro mejor evento Porque estamos 100% Seguros Que toda la gente Va a llegar Preparada A full Ya como Podrán pasar Pues cosas Por fuera Los nervios Lo que pase el día No sé Un chingo de cosas Pero Si siento que Cada nombre Que está en ese flyer Está comprometido A más del 100% Con dar un gran papel Y que todos saben Lo que puede ser Y lo que puede significar Hacerlo bien En batallas canábicas Totalmente Totalmente no Creo que es muy importante Me mola mucho también Todo lo que estáis hablando De todo el progreso Y toda la evolución Que está teniendo el proyecto Y de hecho vamos Esto me da pie Una pregunta justo Que quería haceros Que es Ahora pues estamos viendo Todo el crecimiento Que ha tenido la liga Este pedazo de evento Que se viene dentro de nada Y que creo que Va a acabar explotando ya todo Quería preguntaros Yendo un poco al origen Cómo fue el comienzo De batallas canábicas Y por qué decidisteis Meteros como eso Como en este proyecto De batallas escritas Noño Pues es que Mira Hay Hay heras De batallas canábicas Empezamos en 2018 El primer evento Era totalmente Un Un evento No era No se estaba Pensado que existiera Una liga Batallas canábicas Uno Existe para festejar El Aniversario De Club Canábico Su Chiquili Ya veníamos trabajando Con Con Eptos Con La verdad Y con Speedmx En patrocinios De cierta forma Y pues tuvimos La oportunidad De que Nuestro primer evento Se subiera Al canal De Speedmx Entonces Obviamente Después de que Dejó claras Ciertas cosas En cuanto a calidad En cuanto a Sabes A tipo de rounds Y así Después de ahí Nos abrió las puertas Justo para que más gente Nos conociera Esa era la idea Que a través de Speed Más gente se enterara De quien era Club Canábico Su Chiquili Todo nos sale muy bien Recibimos muy buenos Comentarios Al punto que Que decidimos En ese momento Para Para Terminando Batallas canábicas Uno Pues ya tomarlo De manera seria Ya Juan y yo Como equipo En ese momento Le damos Dos años Luego viene la pandemia Regresamos Y regresamos A encontrarnos Con Pisa y Corre Brother Que es nuestro Sponsor principal Al día de hoy Con el cual Trabajamos dos años De manera cooperativa Al punto de Que hace Un poco más de un año Ya Tavo se une A nosotros Como un socio Aparte de De Pisa y Corre Que sigue siendo Nuestra marca Y nuestro sponsor Ahora también Tavo es Parte de la organización De batallas canábicas Y yo creo que va La onda mucho por ahí Entonces Ahí empieza todo Brother Como una fiesta Como un aniversario Vemos que hay un hueco En la escena Vemos que hay mucho talento Pero que en ese momento Definitivamente Las ligas Que estaban Haciendo Batallas No tenían espacios Para esos nuevos talentos Vimos un mercado Un espacio Ya sabíamos Hacer eventos Por lo que veníamos Trabajando con Club Canábico Y pues decidimos Darle a ese hueco Llegamos a Pisa y Corre Y nos encontramos Con Tavo Que ya venía también De un trabajo En producción De eventos Mucho más grandes Haciendo cosas También para el espectáculo Y pues ¿Sabes? Se convirtió en una fórmula Pues hasta el día de hoy Perfecta ¿No, brother? Cada uno En su espacio En su talento Haciéndolo De lujo Y pues aquí nos tienes Brother ¿No? El día de hoy Hombro a hombro Con las ligas Que hicieron Que México Pues sea Visto Como Como una En nuestro idioma Total Además Creo que El apoyo Justamente Entre ligas ¿No? Y el saber Dejarse aconsejar Y no sé Todo ese tipo de trabajo En equipo Creo que también Es muy importante Y ayuda siempre A los proyectos De hecho bueno O sea No tiene tanto que ver Porque esto es Desde España Pero por ejemplo Piezas cuando había venido Al podcast Me acuerdo que Había hablado muy bien El desdibuchido De canábicas Y de vosotros Y de todo el trabajo O sea que también Mola bastante Que más allá de que después Haya rivalidades Y haya alguna movida ¿No? Pero que haya buen rollo En el fondo Entre ligas Y que al final Creo que todos estamos En el mismo barco Y todos lo que queremos Precisamente Es que esta movida crezca Y cuanto mejor le vaya Una liga Mejor le va a ir al resto También por Porque sí Porque al final La gente que ve una liga Después ve la otra también ¿Sabes? Entonces bueno Creo que todo muy bien Sí Para nosotros Es un doble Y arduo trabajo Si se puede llamar así Además de toda la unión Que ya hemos creado Del trabajo Que hemos querido Hacer y demostrar Con los eventos Yo me incorporo Como lo dice Toño Desde Batallas Canábicas 3 Ya como parte del team Y precisamente Era la parte De De crear Algo que veíamos Que se podía hacer Y que nadie Estaba haciendo En México Tomar toda esa escena Que se paró Durante muchos años Que si bien sabemos Que en México Había dos ligas Muy fuertes Y muchas son Ligas under Las fuertes Dejaron de trabajar Por X o Y situación Y en el caso Nosotros tomamos Como esa rienda De trabajo Que quedó ahí Para la escena Y que bueno Fuimos Y hemos sido Muy afortunados De que la rueda Siga girando Y bueno Se activaron Las escenas De otros países Repetí el tema De trabajar al doble Porque bueno Si bien Como lo mencionas Las demás ligas Que están saliendo Hoy en día Barrabás en Chile Bazooka en Argentina Código Bustido en España Que son como hoy en día Las más relevantes Aunque hay más actividad En El Salvador En Perú En Uruguay Y todas estas Pero esas tres importantes Por así decirlo Pues tienen caras fuertes ¿No? Que las A las cuales Las acreditas En el caso De las de México Tú hablas De Línea 16 Y sabes que bueno Mencionas a Sipo Hablas de Speed Y mencionas a Eptos Barrabás está Este astropoeta Está Tommy Trae un equipo Completo En el caso De Bazooka Bueno pues de Toque En el caso De Código Bustido Pues está Piezas Y Canábicas No tenemos Ese fanbase Los creadores ¿No? No sabemos La gente muchas veces No sabe quiénes somos Y de ahí es el doble trabajo Que nos cuesta Que para empezar Nuestra información Y lo que traemos A la mesa Pues se tiene Que masificar Y ahora Que estamos En estos canales Como contigo Pues bien Bien o mal Es un apapacho A nuestro trabajo Que nos ha costado Posicionarnos En este medio Un poco más celoso Pero aquí estamos Y tratamos De compensarlo La falta De popularidad Que tenemos Con trabajo ¿No? Y presentarles carteles De este tipo Y que justamente Cada día Nosotros nos seguimos Poniendo la vara Más alto Después de lo De batallas Canábicas Cuatro Que fue El rematch Histórico Entre Cipo Y Eptos Para empezar De manera interna El poder decir Entre nosotros Ya trabajamos Con estos monstruos Que como fans Arm dinamos Desde hace mucho tiempo ¿Pero qué sigue? ¿Qué seguía? ¿Qué podemos hacer? Y ahora sacamos Este cartel Y mientras Seguimos Con todo esta Todo este ajetreo De que se gestionen Las ventas De que se logre El objetivo De que logremos Posicionar el evento Que sea un eventazo Como lo estamos planeando De principio a fin Que sigue Y ya estamos Preocupados Por levantar Esa meta Otra vez Y con lo que traemos Entre manos Sabemos que Tenemos mucho potencial Para seguir haciendo Historia en esto Qué bueno Creo que al final Es un poco lo que dices Que a pesar de tener Una base Con menos popularidad O de tener Como menos facilidades Creo que al final No hay nada mejor Que el trabajo Hable por uno mismo Y creo que Al final Estés poco a poco Cada vez posicionándonos Más arriba A base de trabajo A base de hacer Buenos eventos Y a base de que la gente Vea que Cannabicas Es un proyecto muy serio Y que lo tiene todo Para posicionarse Yo creo En el top Y en lo más alto Ahora os iba a preguntar Antes de ir ya Más con lo que es El evento en sí Hablar más de las batallas Será puramente De lo que se nos viene Con Bateras Cannabicas 5 Y con Bateras Cannabicas 5 Mejor El dúas